Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo la titulaste? Sí, le puse un martes negro en el País Amarillo. Esto tiene que ver con que efectivamente un diario de finanzas, ámbito financiero, le puso un martes negro, tuvo el Merval, recordando aquel martes negro que hace 10 años inició la gran crisis financiera internacional, que tuvo lugar con la caída de Lehman Brothers y demás, como fue un martes, buscó asociarlo, ¿no es cierto?, con el martes negro. Bueno, parece en principio una exageración, pero en toda exageración, bueno, hay, digamos, una lupa que se apoya sobre algo de verdad. Y en este caso me preocupé en destacar qué elementos de verdad hay en ese parangón con aquel martes negro. Por lo pronto, algunos dicen, con mucha lógica, que se retiran fondos de la bolsa para ponernos en las letras del Banco Central, después que el gobierno llevó el rendimiento de esas letras a casi un 30% de interés anual, cosa que ocurrió efectivamente en los últimos días. Entonces, nada hay más redictual en la Argentina que colocar el dinero en estas letras del Banco Central. O sea, miremos qué hay detrás de esto, porque por un lado es evidente que el Banco Central levanta la tasa de interés por el temor creciente a que esas letras no se puedan renovar en algún momento. Hoy tenemos una deuda del Banco Central que representa casi el 130% de la circulación monetaria. Es decir, que el banco debe un 30% más de todas las monedas y depósitos corrientes que están dando vuelta por ahí. Y luego, el otro dato escalofriante, que creo que nadie ha señalado, es que en la medida que el tipo de cambio está planchado, cuando vos hablas de una tasa de interés del 30% en pesos, estás hablando de un costo de deuda que en dólares es casi el mismo. Porque el dólar se mueve muy poco. Entonces, para una deuda que hoy tiene el Banco Central de 66.000 millones de dólares equivalentes, estamos hablando de un costo de reciclar esa deuda de alrededor de 20.000 millones de dólares anuales. Entonces, cuando la bolsa se cae y la plata se va a la LEVAX, por un lado está reflejando este mayor rendimiento, pero por otro lado está reflejando la creciente desconfianza que no se dice en ningún lado respecto de a dónde va todo este plan económico. Porque ¿a dónde vamos? Estamos pensando, ¿no es cierto?, en reciclar la deuda del Banco Central cargando 20.000 millones de dólares anuales en un país que aparte incrementó su deuda en más de 100.000 millones en el último año y medio. Y te agrego un elemento que tiene que ver con esto y es el siguiente. La tasa de interés de los bonos a 10 años en Estados Unidos está subiendo. Eso quiere decir que hay capitales que van a pensar en dejar de hacer la bicicleta financiera en la Argentina y retirarse, ¿no es cierto?, de los mercados emergentes. Si esto ocurre, ¿a dónde va la economía macrista que está fundada casi exclusivamente en esta bicicleta? ¿Y hacia dónde va, crees vos? ¿Hacia dónde va? Yo creo que esto no tiene futuro. Lo están envolviendo o están tratando de crear una nube de confianza básicamente anunciando paquetes de ajuste. Le dicen, señores, quédense en la bolsa porque vamos a derogar derechos laborales, porque vamos a ajustar a las provincias. Pero esta economía está fundada en un endeudamiento creciente, en un mundo donde los flujos de capitales pueden concurrir un año, un año y medio a la Argentina, pero pueden retirarse rápidamente. Bueno, ese es el riesgo de la bicicleta financiera, ¿no? Totalmente. Ese es el cuando... Para quedarse exigen ajustes. Para quedarse exigen ajustes, pero tal vez ni los ajustes sean suficientes. Bueno, fíjate vos que hasta, así como antes lo criticaba cuando era ministro de Economía, hasta a Prat-Gay ha salido a criticarlo a Sturzenegger. Esper, Esper, ha salido a criticarlo por la dureza, ¿no? Carlos Rodríguez escribió en ámbito financiero ayer que el Banco Central tiene que pagar cualquier tasa como un quebrado. Exactamente. La tasa de 30% anual, que es, como decíamos antes, con un dólar planchado, un 30% en dólares, es una tasa de quiebra. Además... Perdón, Marcelo, para aclarar, Carlos Rodríguez era funcionario del equipo económico de Roque Fernández en el gobierno de Mene, o sea, es un economista de la City, y un economista ortodoxo, ¿no? Un economista heterodoxo. Totalmente. Además, hay un círculo vicioso que tiene que ver con lo siguiente. Cuanto más dólares se atraen, más se plancha el tipo de cambio. Y cuanto más se plancha el tipo de cambio, mayor es el valor en dólares de esta bola de nieve del Banco Central. Es decir, que estamos efectivamente en un círculo explosivo. Ahora, ¿vos crees que el gobierno lo hace solamente con el objetivo de controlar la inflación bajo esta perspectiva, o de favorecer algún circuito financiero en especial? Lo de controlar la inflación es el argumento superficial. Porque el tema de fondo tiene que ver con el pánico que tienen a que suba la tasa de interés internacional. Y entonces se retiren capitales de la Argentina. Entonces, el mensaje de Sturzenegger es el siguiente. Señores, sigan con la bicicleta en la Argentina, porque, aunque es insegura, todavía le podemos dar un rendimiento más atractivo que el que puede darle un mercado del hemisferio norte. Ahora, ¿cuál es el costo? Esto provoca desequilibrios enormes en la economía y, por supuesto, crea la presión, que luego está presente todo el tiempo, de que, bueno, muy bien, vamos a controlar el único precio que en definitiva les importa, que es el precio del trabajo y de las jubilaciones. Entonces, la otra llave para tratar de evitar una fuga de capitales es un ataque al mundo del trabajo que estamos viviendo por otra vía. Está bien. Bueno, Marcelo, gracias siempre por tus análisis y por hablar de un tema que poco se habló esta semana. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Gustavo, un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Marcelo Ramal, economista, además. No nos debemos olvidar que ese economista es profesor universitario, dirigente del Frente de Izquierda.